Cadena Tren, la televisión más abierta que nunca. En Dublín, allá en Irlanda, una niña resbaló en la estación del tranvía y su piernita quedó atorada entre el piso y el vagón. Al ver esto, la gente se unió y empujó con toda su fuerza el tren para liberar a esta chiquita. La chava resultó sin heridas, con algunas heridas leves en la pierna, por lo que fue trasladada inmediatamente al hospital para su inmediata atención. Pero bueno, por supuesto, la solidaridad de todos los ahí presentes la pudo poner a salvo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.